El New York Times afirma que el modelo económico del chavismo en Venezuela es, atención, el capitalismo brutal. ¿Es realmente así? Veámoslo. El fraude electoral en Venezuela perpetrado por la oligarquía chavista en las elecciones presidenciales de este pasado domingo ha sido tan obsceno que en estos momentos son muy pocos los que se siguen atreviendo a negar lo evidente. Y lo evidente es que Venezuela es un completo fracaso no sólo en el orden económico, el mayor colapso económico de las últimas décadas, sino que también es un completo fracaso en el orden político. Cualquier resto de Estado de Derecho o cualquier resto de democracia ya ha desaparecido enteramente en ese país y ha sido íntegramente reemplazado por una salvaje tiranía. El descrédito internacional del chavismo es tal que ahora nadie quiere vincularse ideológicamente con él. Nadie quiere tener nada que ver con los calamitosos resultados del chavismo en Venezuela. Es verdad que todavía los hay que a estas alturas continúan defendiendo el régimen. No sabemos si porque tienen la vista muy corta o el bolsillo muy lleno, pero en cualquier caso cada vez son más, y es comprensible, que quieran tomar distancia de esa calamidad económica, social y política que es la Venezuela chavista. Porque claro, cualquier persona que diga en público mi modelo económico, social y político para mi país es la Venezuela de Hugo Chávez o la Venezuela de Nicolás Maduro. Cualquiera que venda su ilogía en estos términos cae de inmediato, ipso facto, en la muerte intelectual. ¿Cómo vas a tomar como modelo? ¿Cómo vas a tomar como referencia una tiranía que ha provocado el mayor empobrecimiento de la historia de la humanidad en tiempos supuestamente de paz y que ha generado el mayor éxodo de su población en toda la historia de Hispanoamérica? Alrededor de 8 millones de exiliados venezolanos. Al contrario, ahora mismo lo que puede tener éxito desde el punto de vista de marketing intelectual no es vincularte con el chavismo, sino vincular a tus rivales ideológicos con el chavismo. Vuestras ideas están muy cercanas a las de la Venezuela chavista. Y si se aplican vuestras ideas, nuestro país se convertirá en ese desastre, en esa calamidad que es la Venezuela chavista. Pero claro, hay algunos distanciamientos que no son demasiado verosímiles. Por ejemplo, si ahora Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Podemos se intentaran distanciar del régimen chavista, pues no colaría. Y de la misma manera hay algunas pretendidas vinculaciones entre el régimen chavista y ciertas ideologías a las que se pretende denostar, vinculándolas con el régimen chavista, que tampoco cuelan. Este ejercicio de intentar vincular tramposamente el desastroso régimen político y económico del chavismo en Venezuela con aquellas ideologías o con aquellos sistemas económicos a los que queremos denostar, es algo que ha practicado recientemente el mismísimo New York Times. Atención a este artículo de reciente publicación en el que es uno de los periódicos progresistas de referencia a escala internacional. El autócrata de Venezuela se declara ganador de unas elecciones contaminadas. El resultado electoral, que concedería a Nicolás Maduro seis años más como presidente de Venezuela, ha sido cuestionado por la oposición y Estados Unidos dice tener serias preocupaciones. Es decir, que hasta aquí parece bastante claro que el New York Times no siente demasiadas simpatías con el chavismo y es normal, a vida cuenta, del desastre político y económico que ha supuesto el chavismo para Venezuela. Sin embargo, sigamos leyendo para ver a quién o a qué le intenta endilgar el New York Times la responsabilidad del desastre del chavismo en Venezuela. Si este resultado electoral se consolida y Maduro permanece en el poder, el chavismo, un movimiento autóctono de inspiración socialista, entrará en su tercera década en el poder en Venezuela. El chavismo, fundado por el expresidente Hugo Chávez, el mentor de Maduro, fue un movimiento que inicialmente prometió sacar a millones de personas de la pobreza. Hasta aquí parecería que el New York Times está vinculando el chavismo con el socialismo, algo que probablemente a muchos marxistas ortodoxos no les haga gracia, porque es cierto que en Venezuela todos los medios de producción no están estatalizados y, por tanto, ni siquiera cabría hablar desde una perspectiva marxista de dictadura del proletariado, pero que al menos tiene cierto sentido, porque el partido que fundó Hugo Chávez fue el Partido Socialista Unido de Venezuela y el partido que actualmente preside y por el que se presenta Nicolás Maduro es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero bueno, sigamos leyendo para ver si es así, para ver si efectivamente el New York Times está atribuyendo el desastre político y económico de Venezuela al socialismo o a los hijos ideológicos del socialismo. El chavismo, fundado por el expresidente de Venezuela Hugo Chávez, el mentor de Maduro fue un movimiento que inicialmente prometió sacar a millones de personas de la pobreza. Y durante un tiempo lo consiguió. Pero en los últimos años el modelo socialista ha dado paso al capitalismo brutal. Un capitalismo brutal en el que una pequeña minoría bien conectada con el aparato estatal controla gran parte de la riqueza del país. Acabáramos que ahora resulta que la culpa del desastre político y económico del chavismo en Venezuela la tiene no ya el capitalismo, sino la versión más brutal posible del capitalismo. Lo mismito la Inglaterra victoriana que el chavismo venezolano. A ver, como decía, yo puedo entender que haya marxistas ortodoxos que quieran desvincularse del desastre que ha supuesto el chavismo en Venezuela, alegando que en Venezuela todavía subsiste propiedad privada sobre muchos medios de producción y que, por tanto, el sistema económico de Venezuela no es el socialismo en su versión soviética. Eso lo puedo entender. Ahora, que se pretenda vincular el desastre político y económico de Venezuela al capitalismo brutal, al capitalismo desaforado, al capitalismo descontrolado, es un completo dislate. En Venezuela lo que ha habido es un intervencionismo económico brutal por parte del Estado chavista. Ha habido un intento por ir avanzando progresivamente hacia una economía completamente centralizada en manos del Estado, es decir, hacia una economía socialista. Que no se haya llegado a una total estatalización de los medios de producción no significa que no se hayan dado pasos decididos hacia ello. Además de mantener PDVSA, la industria petrolera, como una industria estatal, el chavismo también nacionalizó sectores como el de la electricidad, el de las comunicaciones, el de la produce cemento, el de la producción de acero, etc. A su vez, el chavismo se ha caracterizado por establecer controles masivos de precios a lo largo y ancho de toda la economía, lo que equivale a planificar centralizadamente las condiciones en las que se pueden vender no sólo los bienes de consumo, sino también los medios de producción y, por tanto, planificar indirectamente qué planes de negocios son rentables y cuáles no lo son. Y, por supuesto, el chavismo también ha implicado una brutal subida de impuestos sobre el punto de la economía para intentar disparar el tamaño del Estado clientelar para con la población venezolana. Y nada de todo esto tiene que ver con el capitalismo, mucho menos con una versión brutal del capitalismo. Si no lo queremos llamar socialismo brutal, llamémoslo, al menos, estatismo brutal. De hecho, Nicolás Maduro tiene perfectamente claras cuáles son las ideas fundamentales que inspiran el programa de gobierno del chavismo. Escuchémoslo. Nuestra revolución bolivariana ha asumido desde el principio, con el comandante Hugo Chávez, las ideas fundamentales de Marx y Engels, la idea del materialismo histórico, la idea de la dialéctica materialista y la idea de la búsqueda de la utopía posible, de la utopía concreta hacia el futuro de una humanidad con un socialismo con particularidades de acuerdo a todas las regiones y países y culturas del mundo. Nosotros enarbolamos con mucha fuerza, a 173 años de este documento fundamental de la historia de la humanidad, enarbolamos las ideas de la lucha revolucionaria, de la lucha de clases por una sociedad superior, una sociedad más humana. Donde la clase obrera, lo digo como orgulloso, miembro, militante de la clase obrera venezolana, lo digo como obrero, lo digo como conductor de autobús, como luchador sindical, como luchador de la clase obrera venezolana, lo digo, lo más importante es agrupar y unir las fuerzas. 173 años después, debemos decir, debe privar el espíritu unitario, abarcador, incluyente, amplio, de todas las fuerzas progresistas, revolucionarias, que buscan el socialismo en la humanidad. Desde la Venezuela bolivariana, la Venezuela rumbo al socialismo, desde la Venezuela chavista, les digo, amigos y amigas del mundo, aquí estamos, en una trinchera de la lucha de ideas, de la lucha de la humanidad, victoriosos de pie y tendiendo la mano a la unión de todos los movimientos del mundo. Otro mundo es posible, 173 años y la lucha continúa y avanza. Capitalismo brutal. En fin, que no nos reescriban la historia. Que en su intento desesperado por construir un relato autojustificativo ante el evidente fracaso del chavismo en Venezuela, no nos reescriban la historia. Que no se intente ahora atribuir al capitalismo lo que es responsabilidad del socialismo, si no queremos llamarlo así, sí del estatismo. Que cuando la tiranía chavista caiga, porque terminará cayendo en algún momento, no nos olvidemos ni de quiénes fueron las personas cómplices de esa tiranía chavista, ni tampoco de cuáles fueron las ideas, las ideologías que fundaron y apuntalaron el chavismo. Es decir, cuáles fueron las ideas y las ideologías que han destruido a Venezuela.